Bienvenidos amigos, hoy traemos este proyecto, van a ser una combinación de tres colores, que serán plata, lila y negro, vamos a usar unas cintillas decorativas, para que miren que es rápido y sencillo, ya tenemos nuestro tanque paimeado, lo vamos a lijar con una calica 600 para aplicarnos en su primer color, síganos y suscríbanse para que miren a nuestro estado de este video. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigos, aquí echamos nuestro color gris, ya pusimos unos tapes que nos van a servir como guía, para cuando pongamos nuestra cinta decorativa, esta cinta la pueden encontrar en cualquier tienda de pintura, esto va a ser el delineado de nuestro color plata, enseguida ya echaremos nuestro color lila, y es el último negro. Ok amigos, aquí ya, ya como ven, ya pusimos nuestra cinta decorativa, si se me fijan vamos a quitar nuestra cinta la guía, para que miren bien como se marca. Tenemos que tener mucho cuidado porque no tiene mucha adherencia esta cinta, pero quedan muy bien los trabajos cuando los usamos. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, aquí echamos todos nuestros colores, echamos el color lila, echamos el color negro, aquí despegamos nuestra cinta, miren la diferencia que se miren. Si le Wiejiza! Aleman many, muchas cosas que quieren, énormément losraphiamos,TY saúles que se le ức, elegante que no se que quede a la cinta, y luego uno tragen, y luego pues un sinAU que litigamos nuestra cinta, settla, ni 혼از, que hagas una fiesta que se conviene mucho, cualquiera la diferencia y que se hagan inmediata, y luego la tienden la otra cinta, así como otra cosa diferento, ayudante que se encuentra la cinta, le llamada y manera grande si gigasмиca, extendida, y el arrasco, analytics e muy speaker y entro que spelled José Antonio. De uno, lo mismo, se está regional y descubriendo seratoon 1. Gracias por ver nuestro video Suscríbete, dale like para que más personas puedan ver este video No olvides activar la campanita para que te notifique cuando subamos otro video